En el hospital, cuando fui a pedir la historia clínica, te piden una constancia de otro médico que te estás haciendo atender y si tenés otro médico, ¿por qué querés la historia clínica? ¿Para qué la querés que no se te puede dar? ¿Por qué eso es propio del hospital? Y no, la historia clínica no es propia del hospital. La historia clínica de cada paciente y de cada persona es de cada una. No tienen por qué negármela. A mí me la tendrían que haber dado apenas la fui a pedir. Y que primero tu historia clínica tiene que pasar por la mano de todos los médicos que te atendieron acá para ver, para controlar, para ver y controlar que nada. Vos estás en pareja con el papá de las nenas. Sí. ¿Cómo le dijiste al papá y a tus otros hijos que las hermanitas no iban a nacer o que habían fallecido? Mirá, el papá no es de acá. El papá es de Venado Tuerto, de las bebés. Y la llamada por teléfono para decirle lo que había pasado, él se tuvo que venir de allá, no fue nada lindo. Y el enfrentarlo con mis otros hijos fue terrible. Porque eran la ilusión de ellos. Es así. Fue terrible en ese momento. La verdad que no se le desea a nadie. Y por eso quiero que se termine todo esto. Mucha falta de atención, de profesionalismo ahí adentro. Salen haciendo notas, el hospital, la mejor atención pediátrica. No, ¿a dónde la mejor atención? En algunos casos. Porque no saben lo que pasa de las puertas para adentro en la parte de preparto. No saben nada de lo que pasa ahí. Mariana, ¿algo más que quieras agregar o decir o pedir? No, nada. Que se animen las madres que están pasando por lo mismo que yo y que me están escuchando. Y yo sé que me están escuchando y que pasaron una situación así. Que den la cara, que hablen. Que lleguen. Si no quieren dar la cara, que no la den. Pero que salgan al aire a reclamar por lo que era de uno. Porque era un hijo, una vida. Mira, acá están en juego bebés. Que no siga pasando. Porque si uno se sigue callando, esto va a seguir pasando. Todos los casos por infección. Todos los casos a las mamás se las come la infección. ¿Qué pasa tanta infección? ¿Y qué pasa en todas las mujeres que nos está pasando lo mismo? ¿Qué es lo que están haciendo mal ahí? Que si no saben manejarse o no saben manejar el título que tienen, que se vayan. Que se vayan, que renuncien, que den el paso a nuevos profesionales. Que los saquen del hospital. Que no jueguen más con la vida de la gente. Y la señora María Isabel Soma me parece que es una resentida de la vida. Y por lo que le pasó a ella, porque no pudo tener hijos o no pudo ser madre. O porque le pasó siete veces. No nos puede decir a todas las que pasamos en ese momento lo mismo. Porque le dice a todas las chicas lo mismo. Yo perdí siete y acá estoy. No son palabras para decir. No son palabras para decir.